Hoy vamos a ver el momento en que al imperio portugués le aparece la Virgen, la Ruta del Oro, la historia del Brasil interior. La Ruta del Oro, como nos lo dice esta canción de Goyaz, es un tesoro en el corazón del Brasil, es el punto en que se va a crear el Brasil interior y va a ser una ruta que va a dar el polo de desarrollo a una región que hasta este momento estaba olvidada, que hoy se conoce como Minas Gerais y que es uno de los centros más importantes de historia del mundo brasilero. Pero la manera como empieza toda esta ruta, como empieza todo esto, es que después del momento en que son expulsados los holandeses, después de la historia que vimos del Brasil holandés, el imperio portugués se pega una pellizcada cerísima. Hasta ese entonces, hasta ese momento del relato, el Brasil no era la prioridad para el imperio portugués. Tenían intereses más fuertes en la India o en China, pues en Goa o en Macao o incluso en general en toda la montada de África, de los mercados del comercio terrible de esclavos en África, pero Brasil, pues sí, chévere, pero no era la prioridad. Pero cuando ven los pasos de animal grande del imperio portugués y se dan cuenta que la cosa del imperio holandés y se dan cuenta que los holandeses realmente les estuvieron mordiendo los talones, entonces se pillan que hay que tener toda clase de refuerzos alrededor de las posesiones de Portugal en el territorio brasilero. Entonces se ponen las pilas, por un lado, digamos, las guerras con Holanda van a crear una identidad luso-brasilera que antes no existía, van a crear todo un medio social. Habíamos visto cómo a partir de estas guerras surge un sentido de pertenencia del Brasil entre los lusitanos, o sea, los portugueses y la gente brasilera, ya nacida en el Brasil, y los esclavos libertos que fueron liberados para ser capitanes y guerreros en la guerra contra los holandeses y los indios que también pelearon por el lado de ellos. Entonces se va formando la primera parte de lo que ellos llaman la mixtura sao, esa mezcla que va formando el Brasil. Entonces ya hay, digamos, una parte de identidad y de pertenencia que es muy importante. La historia con los holandeses los asusta demasiado, entonces hay que ponerse las pilas y mantener reforzadas esas colonias, pero por el otro lado también hay una crisis económica fuerte. La crisis económica y de todas maneras las consecuencias de esa prolongada guerra con Holanda, que también se ven a nivel económico, hacen que el imperio portugués esté haciendo agua y necesitando rápidamente, pero ya, que se aparezca algo que lo rescate, que lo saque de esa crisis y que le permita retomar la supremacía mundial como imperio que ha tenido frente a lo que en ese momento es la gran riqueza española. La manera como a ellos se les va a resolver esto es como si se les hubiera aparecido la Virgen, por eso empezamos así el programa, porque se van a encontrar con una mano de oro la cosa más impresionante del mundo. Eso no se lo tenía imaginado nadie. ¿Cómo se lo encuentran? Empiezan a poner todos los esfuerzos en encontrar oro. El rey de Portugal decía, es que no es posible que todas las riquezas Dios se las haya dado a España, por Dios, esto no tiene presentación. Vayan y miren a ver qué hacen, miren a ver de dónde se agarran. Algo tienen que hacer para que aparezca oro. Entonces había un grupo, anteriormente había unas excursiones que tenían unas banderas que iban a buscar indios para esclavizarlos. Las personas que dirigían esos grupos, inclusive con el apoyo de grupos indígenas que también formaban parte de esas excursiones y que eran los que ayudaban a buscar a los otros grupos indígenas para esclavizarlos. Habíamos visto toda esta parte en el Brasil indígena de lo que habían sido los mamelucos y todo esto, que eran todas esas historias de cómo se dio ese choque cultural tan fuerte entre el Brasil portugués y el Brasil indígena. Entonces, digamos, de esta beta de la historia, en Brasil van a aparecer mucho tipo de personajes y mucho tipo de historias y se van a ir desplazando los centros de poder a lo largo de la formación de este gigantesco pueblo. Entonces, por un lado, existían estos grupos que eran para cazar indios y para esclavizarlos. Ellos existían desde ya. Los caminos anteriormente, los caminos de penetración para el Brasil interior estaban dados por las milenarias rutas indígenas, por los caminos que también habían abierto las misiones jesuíticas y por los caminos que de aquí en adelante iban a ser transitados y abiertos con el fin de buscar indios, pero sobre todo de buscar oro. Ahora, las expediciones ya no estaban tanto encaminadas a la cacería y a la búsqueda de indios para la esclavitud, estaban encaminadas a la búsqueda de oro. Los personajes que van a crear estas expediciones y que las van a representar van a conocerse en la historia del Brasil como los bandeirantes, porque llevaban banderas, estandartes. Eran, digamos, entraban en un territorio con una bandera y con un estandarte. Por eso se van a llamar los bandeirantes. Los bandeirantes van a ser el núcleo histórico que va a fundar la Ruta del Oro y la gente que actualmente habita esas ciudades que hoy por hoy son una belleza y un tesoro artístico y un paso del tiempo maravilloso, una sorpresa de maravillas al interior del corazón del Brasil. La gente que vive hoy allá son descendientes de los bandeirantes, son descendientes del mundo indígena también y son descendientes del mundo africano que llegó allá. Pues los bandeirantes son, digamos, como los fundadores de esta parte de nuestro relato. Entonces los bandeirantes van a llegar allá buscando el oro, vienen fundamentalmente de Sao Paulo, por eso se llaman los bandeirantes paulistas, son los primeros que empiezan a abrir, por decirlo así, trocha. O sea, la idea es como ir abriendo trocha para entrar en el Brasil interior a ver qué pasa, a ver si aparece oro. En un principio esto es una esperanza bajo una presión enorme porque es una decisión del imperio portugués conseguir oro a como dé lugar porque es que si no se hunden, o sea, o lo consiguen o lo consiguen. Entonces los bandeirantes se van adentrando el tiempo que toque, como toque, como sea, pero ahí tiene que aparecer oro, por ahí vieron un par de tipos con unos collares de oro que dijeron de pronto, de pronto por aquí puede haber oro y van entrando y entrando y entrando y entrando y van a encontrar como un referente en el centro de un cerro. Hay un cerro que corresponde a la ciudad que hoy llevará el nombre de toda esta saga que es Oru Preto. Hay un cerro que se llama Itacolomí. A partir del cerro Itacolomí lo toman como referencia para todas las búsquedas y empieza a aparecer en un momento dado ya, ahora, ya cuando empieza a aparecer el oro esto está pues montadísimo, mire toda el agua que ha pasado bajo el puente, esto ya es para 1669 más o menos, es cuando ya empieza a aparecer el oro pero cuando va a aparecer el oro va a aparecer todo, todo. Entonces, pasando el cerro de Itacolomí se van a encontrar con unas piedras que están cubiertas de una sustancia negra que resultó ser un óxido ferroso, digamos, una cobertura de un material de hierro, de ferroso, de óxido ferroso. Al raspar usted la piedra, usted se va a encontrar que debajo de ese óxido ferro hay oro, pero oro a la lata, oro en grandes cantidades. Por el óxido ferroso que hay y el oro que había debajo, en la actualidad a esa ciudad se le conoce con el nombre de Oru Preto, es decir, oro negro. Originalmente la ciudad se llamó Vila y Rica. Cada una de las ciudades que van a hacer la ruta del oro tiene su propia historia y se va creando un mundo alrededor del oro. Cuando descubren el oro van a descubrir una cantidad inmensa, inmensa, inmensa de oro. El descubrimiento de una cantidad semejante a la que va a haber en este camino de Minas Gerais altera todo el desarrollo del Brasil, recompone todo el cuadro histórico de lo que hasta ese momento había sucedido, traslada el mundo de los ingenios azucareros que le daban a Bahía y a Pernambuco los puntos de desarrollo más altos del imperio hacia el corazón de la ruta del oro. Va a transformar el Brasil de un pueblo litoral, de un imperio costero que estaba bordeando el Atlántico a un mundo interior. La ruta del Brasil interior se va a explicar por el descubrimiento del oro y a partir del Brasil interior es que se va a poder ligar el mundo litoral, el mundo costero con el mundo de la selva a través de la pieza que nos falta en el rompecabezas que es Minas Gerais y Goiania. Esos dos estados, Minas Gerais y Goiania, son la pieza del rompecabezas que nos va a conectar el Brasil de la costa con el Brasil de la selva. Es por el descubrimiento de este oro y por el desarrollo de Minas Gerais y de Goiania que Brasil se va a convertir en un país continental porque al unir las piezas que nos van a juntar el mundo de la costa con el mundo de la selva a través de esta ruta del oro se va a hacer gigantesco este Brasil. Los portugueses van a empezar una colonización interior que no hicieron en ninguna otra parte. Sus imperios en el África, en la India y en la China son imperios puramente costeros y son factorías que bordean las costas lo que va a caracterizar el imperio portugués. Aquí no. Aquí ahora vamos a empezar con la penetración interior del Brasil y la creación de un mundo continental. Aquí es que esto se nos va a volver gigantesco, se va a volver tan diverso. Eso es una parte fundamental de la historia, el descubrimiento de la ruta del oro. Va a alterar todo porque inmediatamente va a desplazar la importancia del mundo de los ingenios. Entonces ya eso empieza a perder toda la supremacía que tenía. Entre otras cosas porque toda la parte que se estuvo disputando con Holanda era esa parte, la parte del Brasil de Olinda, Recife, Pernambuco. Esa era como la parte del Brasil holandés. Esto que va a constituir el corazón de la riqueza del imperio portugués va a ser el Brasil interior. Eso es lo que les va a dar la supremacía como imperio y va a establecer las conexiones entre lo que veis a Pablo con las ciudades del interior. Esa conexión es la que conocemos como la ruta del oro. Sabía tocar viola, sabía paixão de amor. La ruta del oro va a ser la conexión que se va a establecer entre las ciudades costeras y el Brasil interior. Y eso es por entre las minas. Las minas ellos las llaman garimpos y a la gente que va a trabajar en las minas las van a llamar garimpeiros, que es la gente que va a sacar el oro. Entonces los bandeirantes son los que van a encabezar esta expedición y esta nueva etapa de lo que va a ser la historia del imperio portugués a través de la ruta del oro. Esos bandeirantes son portugueses, son paulistas, pero también son brasileros ya. Entonces, hasta ahora, en la historia que nosotros llevamos del Brasil hemos narrado el noreste, que es toda la parte del azúcar y la parte de Bahía y donde estuvo el quilombo de Palmares y todo lo que es Pernambuco, el mundo azucarero, Recife, el Brasil holandés. Entonces, estamos ahora en el sudeste, abriendo el sudeste y el sudeste va a conectar a Sao Paulo, que es donde están precisamente los bandeirantes, son las misiones paulistas, a Río de Janeiro, que es la ciudad de la Bahía de Guanabara, la vamos a conectar con el interior y en el interior pues están los dos grandes estados de Minas Gerais y de Goyás, Goyás hoy Distrito Federal. Después vamos a ver que por allá va a pasar la historia de Brasil ya siglos después y eso es otra cosa importantísima. Entonces, aquí se nos va ampliando las regiones y se nos va desplazando el eje de progreso. Los ejes de desarrollo del Brasil han ido cambiando de curso a lo largo de la historia, como cuando uno ve la historia de Rusia, que era la Rusia de Kiev y luego fue la de Moscú y luego fue la de San Petersburgo y luego la de Moscú. Bueno, pues aquí pasa algo así. Primero la capital era Bahía, era Salvador de Bahía. Ahora, con la Ruta del Oro, la capital va a ser Río de Janeiro, cuando esto se desarrolle en forma y mucho tiempo después va a ser Brasilia. Ellos van cambiando de polos de desarrollo. Entonces, ahora va a ser el mundo de la minería. Después serán mundos ganaderos, después serán mundos cafeteros. Y a medida que cada uno de esos polos de desarrollo se vayan ampliando, el Brasil va desplazando sus ejes de importancia histórica y eso es lo que hace que todas las regiones del Brasil sean importantes de una u otra manera y que haya focos de progreso grandes en muchas partes de este gigantesco país, porque sus historias de progreso han desplazado sus ejes de diferentes lugares según las riquezas que se vayan revelando en cada lugar. Pues aquí llegó el oro y con el oro llega la locura furiosa. Pues imagínese, esto se vuelve la locura. La gente empieza a desplazarse desde Bahía, dejan todo, todo, todo para ir a buscar oro y llega lo que llaman la hojarasca. Todos los buscadores de oro de todos los caminos van a llegar a buscar esta ruta y la cantidad de oro que se van a encontrar van a ser de Portugal el principal productor de oro del mundo. Entonces pasaron de una situación económica crítica al descubrimiento de una riqueza colosal. Por eso es que decimos que se les apareció la virgen porque es que esto es del otro mundo. Hasta el momento, la riqueza en América venía de las minas de Guanajuato y Potosí en México y de las minas del Perú. De ahí, por eso era que los puertos fundamentales del Imperio Español eran los puertos de la Vera Cruz en México y del Callao en Lima. Del Callao y de México era que salía toda la riqueza, salió toda la riqueza del Imperio Español, el resto era subsidio. O sea, las columnas del Imperio Español estaban en Guanajuato y en el Perú. Entonces, por eso era que los portugueses decían ¿Cómo es posible que toda esa riqueza que inundaba los mares y que generó toda la piratería y todo solamente se la hayan dado al Imperio Español? Pues la riqueza que van a encontrar en la ruta del oro va a ser comparable a la riqueza que había en Potosí, Guanajuato y Zacatecas en el norte y en las minas del Perú. Pero lo que pasa es que esas eran minas de plata y estas son minas de oro. Van a ser comparables a la riqueza de la platería del Imperio Español. Entonces, aquí se ponen los portugueses serísimos con lo que va a ser la ruta del oro y empiezan a armar los caminos y a reglamentar los garimpos y a empezar a llevar las casas de lo que van a ser las casas de conteo las casas que van a institucionalizar el oro la pesa del oro ya la toma del Imperio por parte de todo lo que va a ser la ruta del oro el control, la militarización también de la zona y se van a encontrar un montón de cosas digamos, el Imperio se va consolidando institucionalmente alrededor del oro porque es que hay una cantidad de cosas que tienen que empezar a funcionar para poder garantizar la extracción entonces la extracción, luego cómo se va a fundir eso se va a llevar en lingotes esos lingotes cómo se llevan quién los va a contar, quién los va a pesar cuáles son las casas de contratación dónde se va a filtrar, dónde se va a evaluar y a llevar todo el oro eso a nivel institucional y a nivel personal pues imagínense la locura furiosa de toda la gente que está llegando allá hubo momentos en que hubo crisis de desabastecimiento total porque todo el mundo dejó todo para ir a buscar el oro y como dejó todo pues nadie cultivaba, no había agricultura no había nada porque la gente solamente llevaba picos y palas para sacar oro de allá y para sacar oro de los ríos entonces cuando eso se vuelve la locura un momento en que una gallina llegó a valer su peso en oro porque no se consiguió una gallina para un remedio la gente comía de lo que hubiera raíces, culebras, lo que fuera porque la locura del oro fue como la fiebre del oro en California lo que pasa es que la fiebre del oro en California tiene miniseries y la historia del oro del Brasil no pero es proporcionalmente hablando una cosa colosal que va a determinar que zonas enteras que eran antes el desarrollo y el progreso se van a ver despobladas para ir a buscar oro de todos lados vienen a buscar oro empieza la pelea las guerras por el control de las minas de oro empiezan las guerras por cuál es el camino que va a cuál va a ser la ruta del oro porque es que hay una primera ruta del oro que se conoce como el camino viejo esa primera ruta del oro empieza en una hermosísima ciudad costera que eso es un paraíso precioso, precioso porque son ciudades coloniales como las ciudades coloniales nuestras pero marinas entonces son ciudades digamos haga de cuenta como Villa de Leiva pero con mar entonces esa primera ciudad donde arranca el camino de la primera ruta se llama Parachi y es una belleza y ahí empieza el camino de las fortunas de las aventuras de la hojarasca de todo lo que pasó del sueño y de la alucinación que va a traer la historia de la ruta del oro en el Brasil que es lo que vamos a ver después de la pausa la ruta del oro va a enlazar todas estas historias y es la que va a hacer que súbitamente de 1693 a 1694 Brasil pase a ser el principal productor de oro del mundo y eso pero así del mundo y eso es lo que va a juntar todos los pueblos Parachi es la primera ciudad que va a abrir digamos donde se va a establecer la conexión hay un primer camino que se conoce como el camino viejo ese camino viejo va bordeando desde Parachi en la costa y empieza a atravesar las diferentes poblaciones que por esa vía van a ir apareciendo entonces va a aparecer va a pasar por Pasa 4 por Capsum por Santo Mede Letras por San Vicente Madre de Deus por Tiragentes después vamos a ver quién es ese personaje para llegar a Oru Preto ese primer camino ese digamos el pionero de la ruta del oro es donde se van estableciendo las trochas para poder llegar a las minas entonces se va creando toda una infraestructura para poder sacar y explotar la mina y van llegando los bandeirantes y se van van tomando posesión de todo eso entonces la idea es que el imperio portugués tiene tiene el control y quiere tener el control absoluto de todas estas rutas por eso a lo largo de de las ciudades y de las poblaciones que se van a fundar en estas rutas la cantidad de van a ser muchas iglesias pero van a ser órdenes laicas es decir la idea es que la iglesia no tenga una 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 propiedad directa sobre el oro que se saca de la región o sea el imperio portugués se pone mosca para que quede claro que ese oro es de ellos y para reglamentar perfectamente quienes tienen acceso a eso y quienes no entonces va a haber una profunda religiosidad en toda la apertura de estos caminos pero van a ser órdenes laicas no directamente de la iglesia para poder mantener el control total del imperio entonces se hace esa primera ruta esa ruta pues tiene todo el dolor del mundo porque esas rutas implican la desaparición de muchísimos pueblos indígenas muchísimos pueblos indígenas van a ser exterminados por la ambición de la hojarasca que llega detrás del descubrimiento de oro en estas condiciones después van a venir los esclavos africanos traídos desde Bahía y van a empezar desde toda la zona del nordeste para empezar a crear a construir las ciudades que van a constituir la ruta del oro entonces son ciudades empedradas coloniales hermosísimas y cada una de esas piedras que están puestas en esas ciudades que actualmente tienen esos caminos que recuerdan estas historias fueron puestas por los esclavos africanos sin embargo su presencia no es tan visible a pesar de que las huellas de su trabajo están en todas partes como si lo es en el nordeste y en toda la zona azucarera pero todo lo que hubo que hacer para trabajar la hicieron ellos y la hicieron ellos en unas condiciones durísimas 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 porque esto era látigo esto era en una los sitios donde dormían eran unos sitios sumamente incómodos porque eran los que estaban abriendo la trocha imagínense ese Brasil interior implica la desaparición de muchos pueblos indígenas y el trabajo y el sufrimiento de muchísimos pueblos africanos y sobre eso se fundamenta la epopeya de los bandeirantes que van dirigiendo las misiones y van dirigiendo las exploraciones y van entrando en la ruta del oro entonces la ruta del oro tiene que tener un solo camino porque pues probablemente hubiera muchos caminos al lado y lado pero tiene que haber un camino oficial por donde usted controle cómo entra y sale el oro de ahí entonces ese primer camino es el de Parachí alrededor de los caminos y por supuesto alrededor de Orupreto también va a haber sitios donde se pudieron haber fugado los esclavos y hubo quilombos también quilombos a las afueras a la salida de Orupreto donde se escondían la gente que trabajó en las minas pero alrededor de eso hay una única ruta que es la ruta de Parachí ese se conoce como el camino viejo pero más adelante se va a abrir otra ruta por Río de Janeiro al abrirse la ruta por Río de Janeiro conocida como el camino viejo entonces el camino nuevo el camino viejo se va a cerrar porque no se puede entrar por dos partes pero no se puede controlar la producción en esas condiciones al abrir el camino nuevo que es el de Río de Janeiro el camino viejo que es el de Parachí va a quedar cerrado y olvidado de la historia entonces una de las constantes que vamos a ver en la ruta del oro es que ciudades que en un momento revisten toda la importancia porque por ahí pasa la exploración luego si cambian de ruta mueren si se seca la mina mueren o sea son muy frágiles porque revisten una importancia colosal en un momento dado y luego les cae el olvido como les cayó la gloria y tan famosas como fueron van a quedar olvidadas así que las intrigas que se tuvieron que hacer para ver cuál de los dos caminos era el que se conocía el que se reconoció oficialmente por la corona portuguesa si el camino viejo de Parachí o el camino nuevo de Río de Janeiro pues son de telenovela de mediodía porque esto es absolutamente impresionante las pasiones se van a desatar alrededor de la ambición del oro de todos aquellos que dejaron todos sus trabajos y todos los sueños para buscar la quimera del oro alrededor de las intrigas por cuál de los dos caminos es el que va a perseverar como el camino oficial alrededor del dolor de toda la gente que construyó con su sangre estos caminos alrededor de la riqueza que reencauchó el imperio portugués hasta convertirlo de nuevo en un productor de primera línea hasta la paradoja de cómo finalmente todo el oro portugués terminó en las arcas de los ingleses por la vía de las deudas que adquirirían más tarde financiando la revolución industrial que también la financió la plata de los españoles por eso para los portugueses en el futuro servirá lo mismo que servía para los españoles en las palabras de eduardo galeano cuando decía que españa ordeñaba la vaca pero inglaterra se tomaba la leche de la vaquita que ordeñaron los portugueses la lechecita también se la tomaron los ingleses que fueron los que en últimas terminaron financiando la revolución industrial con la plata de los unos y el oro de los otros porque como dicen nadie sabe para quien trabaja pero alrededor de esta historia van surgiendo las ciudades y cada una de estas ciudades tiene sus propias leyendas tiene sus propias historias y tiene su manera de registrar el paso de la ruta del oro por los destinos de estos pueblos se van a va a llegar mucha gente van a crear sociedades nuevas van a aparecer órdenes históricos distintos que van a crearse a partir de la ruta del oro van a aparecer estratificaciones de diferentes maneras de vivir estas son historias increíbles entonces todo esto va a llegar originalmente a una ciudad que es a donde convergen todas esa es la ciudad de Orupreto que originalmente se llamaba Vila Rica y después se va a llamar Orupreto por la cobertura ferrosa de las piedras donde está el oro entonces allá en Orupreto que es donde está el cerro de Itacolomí que es el punto de referencia para la búsqueda de todos los garimpos allá es donde se va a establecer como el punto más importante porque allá es donde van a estar las casas de contratación que es donde se va a establecer la institucionalización del oro donde se va a ver como se va a tomar la contabilidad del imperio de todo el oro que se va a sacar de allá el oro que se va a sacar de allá es impresionante pero impresionante la cantidad de gente que se desplazó va a ser muchísima y estas historias van a ocurrir entre más o menos entre 1700 una primera etapa 1799 son los siglos 17 y 18 los que van a crear esta historia son 200 años se cree que se movilizaron más de 150 mil personas de las cuales más de 100 mil eran esclavos en todo el siglo 18 que había más o menos cuatro que entre la gente llegaron cerca de 430 mil paulistas cariocas bahianos portugueses indígenas negros de guinea y de angola que llegaron de todas las tribus que llegaron de los litorales del sudeste de brasil detrás de la fortuna llegó toda esta gente y escribieron allí sus historias entonces cuando estaban en todo esto se llegaba a oro preto y en oro preto se empezó a crear toda una sociedad alrededor de la búsqueda del oro así van avanzando ciudad por ciudad y vamos a ir contando las historias de las ciudades de la ruta del oro a medida que nos vamos encontrando con ellas entonces en oro preto la idea es que cuando usted se hace rico la manera de mostrar su poder en la nueva sociedad aurífera que se está formando en el brasil es edificar una iglesia las iglesias se edifican de manera privada porque como son órdenes laicas las que se están haciendo allá es decir pues son católicas apostólicas y romanas por supuesto y están reconocidas pero no son una participación de la iglesia como institución propiamente dicha en esa zona sino que son construcciones privadas que son las iglesias en nombre de las cuales se va a demostrar la presencia del poder de una riqueza inmensa que se vive en la región entonces usted por eso orupreto tiene muchísimas iglesias pero muchísisísimas iglesias es montañosa como manizales es empedrada como villa de leiva es escarpada como las ciudades de nuestras montañas y es colonial como nuestras propias ciudades y pasó toda la riqueza del oro por allá entonces allá se edificaron un montón de iglesias y cada una de esas iglesias correspondía a un estrato social las órdenes la manera como se fueron creando organizando socialmente es a través de unas instituciones especies de cofradías que llevan el título de hermandades esas hermandades van a crear especies de estratos sociales y cada una de esas hermandades tiene una iglesia entonces la iglesia de los blancos bandeirantes digamos la iglesia de la gente que tiene más acomodada es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y esa iglesia es totalmente revestida en oro son altares los altares de las iglesias portuguesas en el Brasil tienen unas aplicaciones de madera recubierta en oro sobre las paredes digamos son superpuestos o sea el altar se hace por fuera y luego se pega a las estructuras de la iglesia y allá se va llenando con todos los santos todos los altares están totalmente recubiertos de oro pero de principio a fin son láminas y láminas y láminas de oro puro que van a recubrir eso dándole una vistosidad y una majestuosidad impresionantes y están las dos las dos salidas por donde el padre habla los púlpitos que son dos a cada lado y empiezan a crear toda esa magnífica arquitectura de las iglesias del interior de las iglesias del Brasil entonces la más la más refulgente es Nuestra Señora del Pilar la de los blancos ellos llaman a los a lo que nosotros llamamos mestizos ellos lo llaman pardos está la iglesia de los pardos que es la iglesia de San Francisco de Asís que la va a hacer uno de los personajes que va a ocupar una mención muy especial dentro de nuestra historia porque es uno de los escultores más importantes en toda la historia del Brasil él es quien permaneció cuando los tiempos del oro se fueron cuando las minas se agotaron él es el legado de la historia de esta época él es quien conoció la inmortalidad Alei Yayiño Alei Yayiño es un escultor de primera línea un hombre con todo el talento del renacimiento perdido en el corazón aurífero del Brasil este hombre tenía una enfermedad que fue mellando sus brazos y sus piernas y todavía hay especulaciones acerca de la enfermedad él generó desarrolló una serie de esculturas y después vamos a seguir contando historias de Alei Yayiño porque él es el señor de la ciudad de Orupreto él es digamos la huella del arte y de la vida y de la maestría en la ciudad del corazón de la rota del oro en Orupreto en Orupreto entonces allá se van a crear las hermandades la iglesia que hizo donde está donde está su obra la iglesia de San Francisco de Asís en la de los Pardos hay otra iglesia que es la iglesia de Santa Ifigenia la iglesia de Santa Ifigenia corresponde a la hermandad de los esclavos libertos que como habíamos visto era un un estrato que había salido a partir de las guerras con los holandeses de esa iglesia de los esclavos libertos está la historia de Chico Rey y la historia de Chico Rey es la historia de un rey africano grandioso en sus tierras de origen que cayó en desgracia y fue llevado como esclavo al Brasil al ser llevado como esclavo fue desprovisto de sus títulos como todos los africanos que llegaron en condiciones de miseria a esas tierras y empezó a acumular oro entre el pelo y las uñas era una manera en que ellos podían comprar su libertad si usted tenía el precio en oro para comprar su libertad usted podía ser un esclavo liberto Chico Rey fue acumulando oro entre el pelo y las uñas durante mucho tiempo hasta poder comprar no solamente su libertad sino la libertad de todos sus amigos al comprar la libertad de todos sus amigos con lo que recogió de oro erigió una iglesia la iglesia de Santa Ifigenia era la manera de mostrar una presencia histórica en el corazón de la sociedad de Villarrica y después Sorupreto en el centro de la ruta del oro entonces esa iglesia a diferencia de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar y la de San Francisco no tiene toda esa cantidad de láminas de oro porque el oro no era para recubrirla sino para pagar el trabajo de la gente que la construyó como un acto de respeto dentro de la hermandad de los esclavos libertos esa iglesia siendo romana apostólica y cristiana está totalmente llena de sincretismos tiene símbolos de candomblé dentro de la madera tallada tiene los santos que establecen las equivalencias con las religiones africanas tiene pasajes de África pintados en sus paredes tiene papas negros en los techos tiene es un código cifrado del mundo africano dentro de las formas de las iglesias cristianas tiene todas las especificaciones de una iglesia cristiana es una iglesia romana pero está recubierta del mundo africano es críptico entre las conchas y entre las figuras de la madera tallada representando la supervivencia de toda esa historia y de todo ese pueblo cuando erigió esa iglesia Chico Rey fue nombrado rey en el Brasil fue rey en África fue rey en el Brasil y esa iglesia es el testimonio de él y del pueblo liberto que él representa como esta hay muchísimas historias las historias de Chica da Silva las historias de cuando la ruta del oro en una de esas se descubrió el diamante y llegaríamos después a Diamantina la historia de estos pueblos sus leyendas el Brasil interior su fascinación y todo lo que va a pasar en la gran aventura de la saga de la ruta del oro lo que vamos a continuar en el siguiente programa entonces desde los tiempos de los bandeirantes desde la súplica al señor para el oro para Portugal desde la entrada al Brasil interior desde los paulistas desde los dolores de los pueblos africanos y las tribus indígenas que pagaron con su existencia y su tristeza la grandeza del imperio portugués en la era de la ruta del oro en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo La atracción La atracción La atracción La riqueza La atracción La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza Brasileiro del norte Quierro centro o del sur Ven cantar las belezas de este céu azul Meu Goiás Meu Goiás Terra de Ayanguera y dos Carajás Es un tesoro Terrible de esclavos en África pero Brasil pues sí chévere pero no era la prioridad pero cuando ven los pasos de animal grande del imperio portugués y se dan cuenta que la cosa del imperio holandés y se dan cuenta que los holandeses realmente les estuvieron mordiendo los talones entonces se pillan que hay que tener toda clase de refuerzos alrededor de las posesiones de Portugal en el territorio brasilero entonces se ponen las pilas por un lado digamos las guerras con Holanda van a crear una identidad luso-brasilera que antes no existía van a crear todo un medio social habíamos visto como a partir de estas guerras surge una un sentido de pertenencia del Brasil entre los lusitanos rápidamente pero ya que se aparezca algo que lo rescate que lo saque de esa crisis y que le permita retomar la supremacía mundial como imperio que ha tenido frente a lo que en ese momento es la gran riqueza española la manera como a ellos se les va a resolver esto es como si se les hubiera aparecido la virgen por eso empezamos así el programa porque se van a encontrar con una mano de oro la cosa más impresionante del mundo eso no se lo tenía imaginado nadie como se lo encuentran empiezan a poner todos los esfuerzos en encontrar oro el rey de Portugal decía es que no es posible que todas las riquezas Dios se las haya dado España por Dios esto no tiene presentación vayan y miren o sea los portugueses y la gente brasilera ya nacía en el Brasil y los esclavos libertos que fueron liberados para ser capitanes y guerreros en la guerra contra los holandeses y los indios que también pelearon por el lado de ellos entonces se va formando la primera parte de lo que ellos llaman la mixtura esa mezcla que va formando el Brasil entonces ya hay digamos una parte de identidad y de pertenencia que es muy importante la historia con los holandeses los asusta demasiado entonces hay que ponerse las pilas y mantener reforzadas esas colonias pero por el otro lado también hay una crisis económica fuerte la crisis económica y de todas maneras las consecuencias de esa prolongada guerra con Holanda que también se ven a nivel económico hacen que el imperio portugués esté haciendo agua y necesitando el polo de desarrollo a una región que hasta este momento estaba olvidada que hoy se conoce como Minas Gerais y que es uno de los centros más importantes de historia del mundo brasilero pero la manera como empieza toda esta ruta como empieza todo esto es que después del momento en que son expulsados los holandeses después de la historia que vimos del Brasil holandés el imperio portugués se pega una pellizcada cerísima hasta ese entonces hasta ese momento del relato el Brasil no era la prioridad para el imperio portugués tenían intereses más fuertes en la India o en China pues en Goa o en Macao o incluso en general en toda la montada de África de los mercados del comercio hoy vamos a ver el momento en que al imperio portugués le aparece la virgen la ruta del oro la historia del Brasil interior la ruta del oro como nos lo dice esta canción de Goyaz es un tesoro en el corazón del Brasil es el punto en que se va a crear el Brasil interior y va a ser una ruta que va a dar la ruta del oro es un tesoro